Patronales San José de Matanzas 2014 Buenas noches, ¿cómo se sienten? A gozar, ¿cómo se la paga? ¿verdad que sí? ¡Vale! 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 Al señor Aitre Victoria de Gere Él es conocido por el Consejo de Regidores y del Ayuntamiento de San José de Matanzas como hijo de los hijos de este distrito municipal por su colaboración, por su entrega, por ser un amigo sincero y por canalizar obra para nuestro distrito y por preocuparse por todos los problemas que nos acogen en nuestro distrito reciba usted, señor senador, esa placa de reconocimiento ¡Vale! 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 A todo el público, a todos los habitantes de aquí de San José de Matanzas agradecerle este reconocimiento y con este reconocimiento me comprometo cada día más a seguir cumpliendo con mi responsabilidad en todos los distritos municipales, en los municipios y en toda la provincia de María Teguina Sánchez! Muchas gracias y seguiré siempre al lado de ustedes de aquí de San José de Matanzas. Esta noche a disfrutar a nombre del presidente y a nombre de la oficina de gestión senatorial de un espectáculo de primera para un público de primera como son ustedes los batanceros habitantes de este distrito municipal de Matanzas. Muchas gracias y buenas noches. ¡Vale! ¡Vale! Y dale este guineo con una mejor cinta que me este improvisata o loco, suena duro pero con esto con el cierre yo soy un guineo maduro porque yo soy un guineo Maduro, yo soy duro, tú sabes que no lo que soy yo sano un guineo Maduro, tú sabes que tú viste bien... pero esas porreas como tu cabeza son de araen que es nominante. Soy un altista, pero no te pases de freco Creía que sabía de marca, pero esa corre es eco Oye palomo, tú de atrás, tú no suenas Tú sabes que con esa corre te duda cuela Estoy cogiendo el fin Estoy vacío, estoy vacío Ok, 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 oye, qué freco Oye, lo ético, el único es que si yo quede eco Ahora es que me di cuenta que la corre es eco Porque solo tiene tiempo con algo en tres macotas eco A veces la gente se ríe, a veces tiro con media hermano Estos zapatos no se usan con esa media Con esa media, con esa media Vamos a zapatos y recuerdos que los ayúdanos de salera Están brillando, de que de color oro Pero este está bebiendo un trago de agua, de que de oro Ok, yo qué prefiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!